Muchas gracias, diputada. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. Con el gusto de saludarlos. En representación de nuestro grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, acudimos a esta tribuna para compartir con ustedes algunas reflexiones. Si bien es cierto que cada vez que inicia una nueva administración municipal, estatal y federal, existe una propuesta de gobierno diferente y en muchas ocasiones se da ese voto de confianza para poder impulsar los planteamientos y los proyectos que se planean en el ámbito municipal, estatal o federal. Pero también cuando hay resistencia a una apertura de observaciones que son naturales y obvias que se requieren hacer, vemos un poco complejo el poder acompañar una propuesta de ingresos cuando no contempla las inquietudes de todos los sectores que están representados en esta Cámara. La política general que define la Ley de Ingresos de la Federación tiene una lógica de crecimiento económico máximo al final del sexenio del 2.8%, muy distante de aquel planteamiento que se generó durante muchos momentos, inclusive de campaña, de lograr que el país creciera en un 4%, por lo que este ordenamiento no garantiza finanzas sanas para nuestro país. Y para mala noticia, los jóvenes trabajadores seguirán sin opciones de empleo, pues apenas podrán crearse alrededor de 400 mil nuevos empleos del millón 200 que se requieren cada año. El dictamen no elimina el impuesto sobre producción y servicio de los combustibles, que implica la recaudación de 269 mil 300 millones de pesos, lo que representa el empobrecimiento de los ingresos de la sociedad mexicana y que además, dicho sea de paso, es una de las razones por las que millones de mexicanos salieron a votar el pasado primero de julio. Por un simple sentido de justicia, el PRD, firme en su defensa de la economía de la ciudadanía, no aprueba este dictamen, pues sería avalar en que dicho impuesto permanezca y con ello el aumento permanente a los precios de los combustibles. El dictamen no toca los privilegios fiscales que existen en el país y que en este año significará que el SAT deje de recibir 783 mil 500 millones de pesos debido precisamente a estos privilegios fiscales que aún existen en la política fiscal del gobierno federal. Al ponerle punto final a los privilegios fiscales, el gobierno podría recabar 269 mil millones que dejaría de percibir al desaparecer, por ejemplo, el IEPS. La aplicación de la ley en el sentido liberal de que sea igual para todos, permitirá que el gobierno lograra fortalecer las finanzas públicas, fortalecimiento indispensable para cubrir los programas del desarrollo que se requiere en nuestro país. El grupo parlamentario del PRD expresa su voto en contra de la ley de ingresos de la Federación porque además el incremento al salario mínimo apenas equivale a la compra de un kilogramo de tortillas por lo que respecta a los estados del centro y del sur del país. Y anunciamos que en el presupuesto de ingresos mantendremos nuestra insistencia en que se aumente el presupuesto a las universidades, a la cultura, al campo, a la salud, a los municipios, a los estados de la República, a la ciencia y tecnología, a la educación y a las instituciones de equidad de género y sobre todo también a las comunidades indígenas. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias.